En la cancha Cotraeco se cumplió el hexagonal premundialito de fútbol categoría sub 9. La verdad que fue favorable el segundo premundialito que hicimos aquí Barranqueños Fútbol Club, ya en miras al mundialito que inicia el 19 del presente mes en la ciudad de Santa Marta, fue un buen balance. Del torneo salió campeón el club barranqueños dirigido por el profesor William Fonseca. Este torneo era categoría 9 y nosotros vamos con la categoría 8 a Santa Marta. Fuimos campeones nuevamente, en el primero fuimos campeones, disputamos la final con el club River Plate y le ganamos 1-0 y nos llevamos también al killer del goleador, como dicen popularmente, del torneo, perdón. En el hexagonal premundialito se mostró buen nivel y exigencia por cada onceno participante. Estuvo Futuro Antioquia en la 9, Futuro Antioquia que va para el mundialito, estuvo el templo del fútbol, River Plate, Barranqueños con dos equipos y la verdad que fue muy gratificante la participación. El torneo sirvió como preparación para el club barranqueños que participará en el tercer mundialito que se jugará en Santa Marta. Si Dios quiere viajamos el 17 de junio, 8 y media de la noche a la ciudad de Santa Marta porque el 18 entregan las acreditaciones, entonces al igual hay que llegar relajado porque ese día va a haber el sorteo y todo va a estar pendiente para el 19 darle inicio a este tercer mundialito. El torneo fue organizado por barranqueños y se desarrolló durante el día domingo.